hola hola estimados pues bienvenidos a otro vídeo de quesadilla racing este vídeo lo hicimos realmente el día de ayer pero lo interesante es que no estábamos haciendo un vídeo bueno queríamos hacer un vídeo y terminamos haciendo el stream porque le picamos el botón equivocado a nuestro software entonces de repente vimos ahí como que aquí se ve algo medio raro pero llegamos a la mitad del vídeo no y además teníamos eructos y este y flatulencias bueno las flatulencias no pero sí hicimos ahí algunas tonterías como estábamos ahí distraídos y pues sabíamos que íbamos a cortar todo eso durante el vídeo entonces pues no fue estuvo interesante entonces aquí está el link del stream que hicimos stream y bueno un poco de lo que está de lo que pasó allí entonces si ven que el stream está raro es precisamente por eso no porque pensábamos que estaba haciendo un vídeo e íbamos a cortar todos los bits que al final pues ahí se quedaron para la posteridad esperemos que no haya nada y embarazoso además de uno que otro eructo que tuvimos por allí y los cortes raros esos esos que teníamos y bueno el vídeo lo hicimos precisamente para mostrarles la carrera esta que hicimos el otro día donde caímos en los en unos lobbies muy pero muy bajos bueno entonces después de que tuvimos ahí unas desconexiones pues obviamente tu sr se va al pique no entonces pues nos puso en un lobby hay un poco cuestionable este como verán ahí estamos llenos de de as y ves en dr y en sr ves y as también no hay ya los últimos estamos ahí al final ahí con nosotros en lugar número 14 están con ese no pero pues la carrera se va a poner medio medio sabrosa no precisamente por por todos estos estas cosas que están pasando acá no entonces ahí al principio alguien ya se va y pues te hace sacrificio en los dioses de la velocidad y se va este aquí ganamos aquí otro lugarcito gratuitamente otro lugar aquí con él con el alemán y bueno ahí atrás va a venir nuestro amigo el como se dice el noruego con la bandera esta que se parece a la a la a la suiza pero no es la suiza también es una crucecita pero pero como que es va al revés el palito más largo hice el mismo chiste estúpido la vez pasada bueno vamos a adelantar un poco a los mejores a los a los mejores bits el noruego nos va a estar ahí pique y pique y pique tratando de meterse aquí este pues el el belga tiene una mala salida afortunadamente el noruego no nos no nos la gana está ahí y este no nos mata entonces todo estuvo tranquis tranquis no me acuerdo si algo pasa por acá si aquí nos pega el 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 noruego no sé si alguien le pega al noruego vamos a ver por qué nosotros le estamos echando la culpa al noruego y luego resulta que el noruego la culpa tuvo vamos a ver no si el noruego se mete ahí como como dolor de muelas y bueno ocasionan caos aquí entre todos también va a haber un italiano por ahí que va a aparecer no creo que había un italiano por ahí que aparecía y hacía caos también no así creo que viene después pero bueno aquí el ganón es el rottweiler el el en el siroco y bueno nosotros acá mientras estamos aquí sufriendo del 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 belga que empuja y empuja pero eventualmente pues se va a ir y también aquí el 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 como se dice el noruego que nos agandalló se lo agandallan y pues y pues pierde el lugar aquí viene el este es el el italiano que luego va a crear caos en algún momento seguro va a haber caos como decía yo en algún momento la pregunta es dónde vamos a tener una posición gratis más bien la pregunta no es si vamos a tener posiciones gratis la pregunta es dónde vamos a tener las posiciones de los que entran a los pits y los que se matan entre ellos y alguno que otro sacrificio de los noces de la velocidad entonces este aquí pues está jode y jode otra vez en el noruego esté tratando de entrar de pasar por algún lado y finalmente nosotros decidimos si ya pase ya este no nos quedan y bueno aquí el italiano va a crear caos un poco más adelante nosotros estamos allá adelante entonces el italiano se le van a ir los frenos se va a empinar al alemán el alemán nos va a empinar a nosotros y el que va a ganar lugares obviamente pues va a ser el el italiano que después del alert termina en segundo lugar este lo van a ver aquí le da un lleguecillo yo creo que el alemán tampoco intenta frenar demasiado se medio lleva ahí al belga y obviamente se nos lleva a nosotros el belga tampoco está muy contento de dejarlo pasar pero por fin pasa no entonces como siempre el que crea bueno no como siempre pero como usualmente el que crea el caos este es el que termina ganando posiciones lo cual no es así como que lo mejor bueno y por aquí va a venir ahorita estamos viendo por ahí atrás ahí viene el francés se nos va a querer clavar entonces aquí en los retrovisores ahí lo vemos este es el view que teníamos en la carrera ahí vemos que se nos mete y nos dice pásale adiós bye chao entonces bueno hay un clavado fallido del francés y bueno aquí estamos siendo medio espectadores de la batalla entre los tres chiflados entonces eh moh y bueno ya no me acuerdo como se llaman los otros entonces vamos a ver si si pescamos aquí algún lugar a ver quien se quien se empina acá en la en la curva bueno ya se fue el 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 español nosotros vamos con él pero bueno recuperamos un poco eh y el eh holandés creo que se va a ir a pit en este momento creo que intenta irse a pit de hecho si decide voy no voy eh no no vas entonces vamos a ver esta repetición de nuevo cuando la vimos nos dio mucha risa no nos debería porque digo no nos debemos de reírnos de las tragedias ajenas pero en este caso pues así es la vida dice me meto al pit no me meto sí 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 me meto y Gity Sport dice no 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 te vas a meter entonces bueno aquí va a haber algo interesante ven allá al número 6 es un Honda que acaba de salir de los pits o tiene una o dos vueltas que acaba de salir de los pits traía llantas frescas lo veníamos monitoreando sabíamos que venía rápido supusimos que traía llantas frescas entonces eh pues no que no le vamos a dar mucha pelea es más lo que vamos a tratar es pues si darle un poquito de pelea pero no demasiada y si vemos que ya nos alcanza dejarlo pasar irnos atrás de él como estrategia ver si podemos eh agandallar un poco de slipstream o de rebufo y con suerte se empina alguno de los que está allá adelante y pues ganamos ahí alguna eh posición entonces aquí ya se está acercando el 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 italiano en el en el Honda pues cada vez viene más cerquita trae llantas fresquitas pues como ven ahí trae las llantas fresquitas eh nosotros le vamos a a meter las las intermitentes en un poquito así como decirle está bien no no te vamos a pelear te vamos a dejar pasar pero no nos mates o sea donquilos no nos mates pues aquí es donde ya ya lo vemos ya decimos ya pues aquí ya nos va nos va a ganar ¿no? entonces te voy a dejar pasar en la recta si me aguantas te dejo pasar en la recta pero bueno dale entonces ya nos pasó eh y bueno vamos a ver si alcanza alguien y pues si nosotros agandallamos en la alcanzada ¿no? y bueno ya vamos en la recta final y recuperamos un lugar porque al primer lugar los dioses de la velocidad dijeron sacrificio y GT Sport se lo echó eh y se salió o se salió él o ella y bueno estamos en quinto lugar y el italiano está ahí cazando al noruego entonces vamos a ver ahí que es lo que pasa con el italiano de hecho trae carrera más interesante que la nuestra entonces lo damos un poco ahí atrás entonces ahí está ahí a la caza del noruego eh acercándose eh adelante también está el 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 segundo lugar pues ya para nosotros es pues decir pues hasta si se matan entre estos tres pues a lo mejor hasta podio conseguimos ¿no? pues ahí nosotros estábamos ahí monitoreando la 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 carrera ahorita vamos a pasar a nuestra vista pues aquí le voy a aquí le voy a intentar la entrada pues aquí más o menos le gana el inside se trata de cerrar el 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 noruego y pues se va ahí por los por los tacos ¿no? y recupera el bueno ya tiene el segundo el tercer lugar el 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 como se dice el el italiano entonces vamos a ver aquí desde vista desde el noruego yo creo que no lo ve no lo mide este y pues se va ahí por los tacos y pues ahí nos ve a pasar a nosotros así adiós y bueno aquí lo que esperamos es que pues no nos no nos alcance y no nos no nos asesine ¿no? pero eh trae llantas sucias entonces lo más seguro es que pues no nos no nos no nos no nos alcance y pues ahí es la pelada del segundo y el tercer lugar pues vamos a verla acá porque se vuelve se vuelve interesante ¿no? porque aquí el italiano es medio medio piggi ¿no? este medio marranón entonces aquí digo el italiano le está toma ¿no? el otro el de vip 87 está 2-3 o sea no tiene mayor problema entonces aquí ya se lo está alcanzando el el honda el 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 megan no debe traer nada de llantas de hecho ya no trae llantas delanteras y pocas traseras entonces aquí en el slipstream pues se lo lleva ¿no? aquí ya lo único que tiene que hacer el otro pues es dejarla de de ya pero dice no no y y y y y se lo trata de echar y se lo echa ¿no? entonces aquí más o menos trata de controlar y de hecho hace buen intento de controlar pero pues se se embarra ¿no? entonces ahí el italiano el estatoma se lo echa este para mi gusto un movimiento bastante marranón pero pues esperado ¿no? o sea no creo que hubiera sido algo diferente se detiene aquí al final y luego se va a salir supongo que era para ganar DR o por alguna cosa y pues este nosotros teníamos ahí en tercer lugar este inesperado podio entonces la verdad es que no lo esperábamos ahí se detiene se para y después se va a salir ¿no? este de hecho ya en la ceremonia de premiación como lo vamos a ver ahorita en un momento ya no está entonces por alguna razón abandonó y bueno entonces ahí nos deja el el podio ahí muy merecido de nuestra parte aquí con la ceremonia de premiación aquí con nuestro tercer lugar bien ganado después de mordidas golpes y todas cosas que nos pasaron y bueno antes de irnos los vamos a dejar aquí con un este un bonus extra de otro video que hicimos esta fue una carrera después entonces ahí para que para que lo disfruten bueno aquí tenemos un pequeño bonus de esta fue otra carrera que hicimos después aquí ya este lobby se supone que era medio limpio ¿no? porque todo el mundo tenía ese entonces pero también resultó así medio medio interesante ya te van a ver entonces estamos aquí peleando por el onceavo décimo lugar y entonces el Peugeot nos pega ahí por atrás y nos manda ahí por fuera pero hacemos un movimiento extraordinario y este y terminamos otra vez en la pista vamos a ver aquí como fue que nos pasó vamos aquí es el Peugeot pues no quiere dejar pasar aquí al italiano este Sabo 7.45 y pues aquí tampoco nos quiere dejar pasar nos empuja un poco y luego nos sigue tratando de pasar y empujándonos y bueno nos saca pero afortunadamente terminamos accidentalmente en el buen lugar vamos a verlo de nuevo acá ahora he visto desde esta perspectiva hasta para ese propósito vamos a verlo desde el punto de vista del y yo el Choyle y yo no trae nada de llantas o sea eso lo comenté la vez pasada o sea si el auto gasta llantas adelante mueven el brake balance para atrás entonces pues obviamente el carro se vuelve el auto se vuelve inmanejable entonces por eso pasan las cosas como pasan acá entonces se le mete ahí el italiano luego entramos nosotros nos abre la puerta nosotros ahí vamos tranquilamente no pensaba en meternos sino él nos empuja nos sigue empujando o sea en lugar de seguir derecho nos empuja pero pues pierde la posición de todas maneras se le gastan las llantas y aparte se le agandalla el inglés este en el Megane entonces no sé qué estaba ahí pensando y pues bueno esto es básicamente todo lo que le queríamos mostrar aquí en el video era una pequeña repetición de nuestro video anterior que quisimos hacer un video y terminamos haciendo un stream entonces lo repetimos cambiamos ahí algunas cosas para hacerlo un poquito diferente pero queríamos comentar de todas maneras esa carrera hicimos un video y un stream entonces dos por el precio de uno entonces muchísimas gracias gracias por el tiempo que pasaron con nosotros y esperamos no meter la pata bueno sí vamos a seguir metiendo la pata porque eso es lo que le da contenido a este canal porque no es excelente driving o sea excelente driving no hacemos nosotros nosotros hacemos metidas de pata en la pista y además en los streams y en los videos entonces muchas gracias y pues nos vemos pronto manejen con cuidado no se empinen a nadie no los manden por los tacos y esperemos que ustedes no sean víctimas de los sacrificios de los dioses de la velocidad entonces nos vemos hasta la vista en la vista Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.